Mira nada más, este es Valdés, Valdés que tiene, Valdés que saca en el fondo, se va preparando Fidalgo, Fidalgo quiere con Henry, Fidalgo, gol, 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 de la América, fútbol en tus manos, tercero, apareció Fidalgo que cuando hace ese recorte, cortito ahí, apenas a unos centímetros, ese corte, ese zangoloteo, ese movimiento para enganchar, desequilibra bastante del fútbol mexicano y ha colocado el 2 a 0. El mejor jugador de la América, si lo van a dudas, Fidalgo que sigue regalando actuaciones importantes, no es un tipo que tenga un gran vínculo con el gol, pisa el área, aquí está lo de Valdés, y esto que mencionabas, es un tipo tan escurridizo que en un espacio tan corto, tan corto, te saca un metro y medio, se le acercan a marcar, puntualmente Herrera lo tiene a 3 centímetros, y el tipo empieza a conducirse, se aleja y se la tira a primer poste, sino a la vez salir, cuando prácticamente ya está rebasando el área. El partido se había atascado, además decías que la América no es una de sus mejores exhibiciones, ahora ganarle al Puebla, en Puebla, tiene un grandísimo, grandísimo mérito.